¡Oh! No sé, será que ya es primavera No sé, será que ya no me veo No sé, será que tienes a otra Que nos marcha esa ropa Y que la venía ¡Oh! 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 Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos No me quieres matar ¡Oh! No me quieres matar ¡Oh! ¡Oh! ¿Será que ya es primavera No sé, será que ya no me veo No sé, será que tienes a otra Que nos marcha esa ropa Y que la venía ¡Oh! ¿Será que ya es primavera No sé, será que ya no me veo No sé, será que tienes a otra Que nos marcha esa ropa Y que la venía ¡Oh! 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 ¡Gracias!